Desde que el día en que me diste adiós, solo quiero un dolor en mi alma, que alante de mi sueño no puedo soportar, hermano pienso que de tu corazón, da un brillo que alimente mi sueño, mi cariño no te dime que lo vas a entrenar. ¡Devuéltenlo! 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 La otra noche que te fui a buscar, con el otro te encontré en el camino, dejado en una banqueta me puse a llorar. Todo el encanto que te trajo por ti, es como el fuego que se estrella en el agua, que la que con tu secanto no te voy a rogar. ¡Devuéltenlo! 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 ¡Devuél Devuélvelo, 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 devuélvelo.